Música Muestro Pablo Labrador, haré las cuerdas del arpa para poderme inspirar Con toda sabiduría, con cariño y humildad, para el que no me conozca me les voy a presentar Mi nombre es Michel Babuli, paisanos míos, un nuevo cantautor más De la copla sabanera, criolla como la enrama, como el caballo cerrero, el falso y la empaliza Desde los catorce años, gracias a mi abuelo Pato, que me pudo entusiasmar A él le tengo un gran respeto, cariño, amor y humildad, porque gracias a mis sueños se está haciendo realidad Hoy te dedico estos versos, abuelo faldo, para que me oigas cantar Con trinos de turupiales, viendo las garzas volar, te está cantando tu nieto al pie del arpa dramar Poco a poco y sin apuros, pero a pasos muy seguros, fui pa' la universidad Como ingeniero mecánico me pude condecorar, como todos con tropiezos para la meta alcanzar Orgullo para mi madre, y Bon Velázquez para Michel, mi papá Mis dos viejitos queridos, sabiéndome aconsejar Ustedes son los más grandes, no los voy a defraudar Siga jalando las puertas Muestro arpista, bordonealas, póngalas a relinchar Para seguir con mi canto, y así el cabo hay otro char Para nombrar unos amigos de mi entorno familiar Primero nombro a Andrés Ron, al primo Andrés, cuariqueño de verdad En las vuelas y en las malas, en su vida fue en bajar Siempre me brinda su ayuda, sin nada cambio a esperar Y ahora para despedirme, paisanos míos, ya para finalizar Recuerdo a mi abuela Elena, que es mi segunda mamá Y mi tío Alberto Velázquez, no se me puede olvidar Tampoco a mi hermana Emilia, a Richard Palma, y me van a disculpar Aquellos que no nombré en esta oportunidad Pero es que el tiempo es muy corto y tengo que culminar